Aunque hay famosos ya con muchos años de trayectoria y con mucho callo para soportar las mentiras que se dicen a su alrededor, eso no evita que pasen por momentos y etapas donde se cansan y se hartan de todo lo que se rumora a su alrededor. Tal es el caso de Andrea Legarreta, quien en plenas vacaciones decidió tomarse un espacio para escribir fuertemente en sus redes sociales en contra de todo lo que se inventa de su vida personal. Y es que parecería que Andrea se ha convertido en el centro de atención de todos los medios de espectáculos porque en últimas semanas han aparecido todo tipo de notas sobre la conductora, que si se está divorciando, que si se peleó con Magda Rodríguez o que si no se lleva bien con Galilea Montijo y muchas notas más, todo esto en un corto tiempo, algo que terminó por cansar a Legarreta y decidió poner un alto momentáneo a sus vacaciones para dejar claro lo que piensa sobre esto y lo que de verdad pasa en su vida. En un largo mensaje, Andrea remetió contra todos los medios de comunicación que sustentando sus notas en fuentes cercanas, pero sin dar nombres, de quiénes son esas fuentes, terminan por inventar lo que ella asegura son solo mentiras. Andrea comentó, Estando de vacaciones no hay tiempo para enterarte de harto rumor y sobre todo de tanta mentira. No estoy castigada ni tuve pleito con Magda. Cada año pedimos una semana de Semana Santa para convivir en familia. Lo del supuesto pleito con Magda es una mentira absoluta. Desde el día uno, ella ha sido amable, cálida y paciente. Escuchando todo lo que le he comentado acerca de la nueva etapa y la importancia de que nuestro amado público de tantos años sea apapachado y escuchado. Son tiempos de adaptación y estoy segura todo irá mejorando día a día. También dicen que hay pleito entre Galilea y yo y por eso no nos invitó a la fiesta de Mateo. Pero eso es mentira. Claro que nos invitó como cada año y tristemente no pudimos asistir. Es triste ver como cada día se llenan de mentira las redes sociales, revistas y medios de información con tal de vender. Cuando las fuentes cercanas y confiables que venden estas mentiras como información real tengan el valor para dar nombre y apellido y tengan los pantalones para decirlo en la cara de quienes hablan, entonces otra cosa será. Mientras tanto no dejan de ser unos cobardes cuyo único interés es acabar con la vida de otros. Mejor que se ocupen de su asquerosa vida. Fueron las palabras fuertes de la conductora, mostrando todo su enojo y molestia porque se inventan cosas de su vida mientras trata de disfrutar de sus vacaciones. ¿Y a ustedes qué les parece que Andrea Legarreta haya decidido defenderse de forma tan fuerte de todos los medios que inventan cosas sobre ella? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.